En este vídeo voy a desvelar una receta que sirve para jugar prácticamente contra todos los gambitos y seguro que estaréis pensando, pero ¿cómo contra todos? ¿Dependerá del que me hagan? ¿Puede servir o no? Pues no, esta receta que voy a mostrar, esta manera de jugar, esta estrategia ante los gambitos te va a servir contra prácticamente todos los gambitos y te lo desvelo enseguida. ¡Bienvenido, amigo Luis Soler, a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Access Drays! Donde vamos a responder a una pregunta, ¿qué podemos hacer cuando nos plantean un gambito? Vamos a ver esa estrategia y antes nos vamos a preguntar, esto es importante, ¿qué busca un gambito? Porque si no sabemos qué es lo que pretende el rival, difícilmente vamos a encontrar una estrategia oportuna para enfrentarnos a ese, en este caso, a ese gambito. ¿Qué es lo que busca el rival con el gambito? Pues bien, cuando alguien plantea un gambito, normalmente busca, hay excepciones, pero normalmente busca una iniciativa, posibilidades de ataque contra el rey enemigo. Sobre todo eso, a base de conseguir ventaja de espacio, centro, ventaja de desarrollo habitualmente, crear debilidades, etc. Pero, y con lo diferentes que son todos los gambitos, vamos a encontrar una estrategia que podamos usar casi siempre. Que sí, que sí, que sí, que estoy a punto de desvelarlo, pero vamos a pensar qué maneras tenemos de enfrentarnos a un gambito. Cuando alguien nos plantea un gambito, podemos aceptarlo, rechazarlo, y todavía hay una más, pero no, lo acepta o lo rechaza. Hay una más que es plantear otro gambito. Cuidado que contra gambito, como ya he aclarado en alguna ocasión, no significa, aunque a veces coincida, no significa que cuando me hacen un gambito yo respondo con otro gambito. Contra gambito es un gambito que haces con negras. Bueno, pero es cierto que la estrategia, tú puedes aceptar o rechazar un gambito, pero también puedes plantear otro gambito. Por ejemplo, si alguien juega, tú juegas con negras, vamos a darle la vuelta al tablero, y te juegan el gambito de rey, tú podrías aceptar el gambito, podrías rechazarlo, es decir, podrías no aceptarlo. Por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, la jugada alfil c5 en esta posición. No vale comer aquí porque hay un jaque y luego te comerías el de 4. Es una manera interesante de jugar contra el gambito de rey. O tú podrías jugar d5 y plantear el contra gambito falber, y estarías jugando contra el gambito del rival, tú jugando otro gambito. ¿Cuál de esas será la más acertada? Bueno, dependerá del caso, se pueden plantear muchas maneras de jugar. Pero habría que responder a otra pregunta más para acercarnos a la estrategia oportuna. Y esto, esta es una idea fundamental. Esto nos va a ayudar mucho lo que estoy a punto de comentar. Una pregunta que a veces no nos hacemos, que nos va a parecer una obviedad a la respuesta, pero no es así. ¿Qué buscamos en la partida de ajedrez? Muchos responderán inmediatamente, pero Luisón, ¿qué vamos a buscar? ¡Ganar! ¡Ganar! Sí, pero ¿qué buscamos? ¿Buscamos ventaja de material? ¿O buscamos una buena posición? Esta pregunta que estoy lanzando al aire y que ya se ha ido por ahí, pero tú estás recibiendo, lo sé, es fundamental. Porque no necesariamente buscamos material de más. No necesitamos muchas veces tener material de más inmediatamente para ganar al ajedrez. No necesitamos. Uno de los grandes peligros, uno de los grandes enemigos del ajedrecista, cuando estamos en plena partida, es el materialismo. Esto no lo he inventado yo, esto no lo he escrito yo, lo ha hecho Jonathan Rawson, que es uno de los grandes autores del ajedrez, y en su libro Los siete pecados capitales del ajedrez nos habla, entre otros, del pecado del materialismo. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que cuando nos hacen un gambito, atentos, esta idea es fundamental, no nos aferremos al material de más. Esto es fundamental. No siempre tenemos que aceptarlo, pero muchas veces no podemos rechazarlo. Por ejemplo, aquí acabamos de ver cómo tengo muchas opciones, pero si yo juego, nos vamos al principio, D4 con blanca, perdón, yo juego con negra, le doy otra vez la vuelta al tablero, lo siento, yo juego la defensa holandesa, pongamos, y me juegan el gambito Staunton, yo no puedo rechazar, hombre, puedo rechazarlo, puedo decirle, pues no, pero haciendo una jugada mala, aquí hay que capturar el peón. No tengo muchas opciones, pero lo importante, la idea que no va a resultar súper útil es que no quiero aferrarme al material de más. Está bien, en esta posición no tengo nada mejor que aceptarlo, pero eso no significa que voy a defender a muerte ese peón, porque ese suele ser el gran enemigo. Y otra cuestión, cuando un jugador nos plantea un gambito, normalmente lo ha estudiado, normalmente lo ha preparado, y normalmente ha dedicado la mayoría de su estudio, la mayor parte del tiempo empleado en preparar ese gambito, lo ha dedicado a las líneas donde ese gambito se acepta y donde el rival intenta quedarse con el material de más. O sea que mi gran consejo es no seas materialista cuando te juegan un gambito. No te estoy diciendo que lo rechaces, porque como estoy mostrándote aquí, a veces no hay nada, no hay algo mejor que aceptarlo. Pero si yo juego, por ejemplo, contra el gambito Staunton, y me hacen caballo C3, aquí puedo hacer caballo F6, pero, por ejemplo, cuando me juegan alfil G5, una de las líneas principales es jugar caballo C6 aquí. Está claro que el blanco puede pretender cambiar en algún momento y recuperar el peón, o muchas veces va a entrar en posiciones del gambito, vamos, sacrificando definitivamente el peón con F3. Pero aquí, por ejemplo, caballo C6, con idea de jugar E5, es muy buena, y sin embargo, jugar D5 aquí es malísima. D5 es malísima porque te hacen alfil por peón por y ahora te dan este jaque. Y ahora, cuando juegas G6, que no hay nada mejor, dama por D5 y estás en una posición muy triste. Estoy a punto de echarme a llorar viendo esa posición. Por favor, no os acerréis al material. Hay una frase, hay una frase que yo he repetido muchas veces a mis alumnos y que yo he intentado aplicar muchas veces a mis partidas. Es importantísimo este concepto, importantísimo esta idea. El material de más está para devolverlo en el momento oportuno. En la mayoría de los casos, cuando tenemos material de más, muchas veces el camino más sencillo hacia la victoria suele estar en devolver ese material de más, o a veces parte de ese material de más, en el momento oportuno para llegar sin complicaciones a un final ganado en la mayoría de los casos. Así que esa es una idea fundamental. Pero además, vamos a ver ejemplos, porque si no, esto es... Pero bueno, esto es una clase teórica. No, esto no es una clase teórica. Esto es una clase práctica. Vamos a ver, por ejemplo, si a mí... Simplemente os voy a mostrar unos ejemplos, no de cuál es la mejor línea contra determinados gambitos que os voy a mostrar, sino simplemente mostrando que hay un camino sencillo que os evita complicaciones, os evita entrar en el terreno que tiene preparado vuestro rival, donde no nos aferramos al material de más. No digo que esto sea la mejor. Seguramente para alfa cero, a lo mejor lo mejor es aceptar el gambito y quedarse y defenderlo a muerte. Pero si no eres alfa cero y estás viendo este vídeo, pues te recomiendo que me hagas caso. Y si eres alfa cero y estás viendo este vídeo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y poner un like alfa cero, hombre. Por favor, y deja ahí diciendo que eres alfa cero que yo lo sepa. Bueno, por ejemplo, uno de los gambitos más famosos que hay, el gambito morra, de cuatro. Donde el blanco va a buscar actividad, yo lo capturo. Mira, aquí diría algo parecido a lo que comentaba antes, que creo que no hay nada mejor que aquí que aceptar el peón. No conmigo, sería un poco raro. C por d4. Bueno, pues ahora me juegan c3. Aquí sí puede haber opciones mejores que capturar en c3. Y yo no digo que capturar en c3 sea malo. Seguro que hay líneas muy interesantes y muy buenas para las negras. Pero estoy entrando en su terreno, en lo que él tiene preparado. Y muchas veces en esta posición, una jugada. Bueno, podría jugar caballo f6 que muchas veces transpone a posiciones del alapín. Es perfectamente jugable. O podría ser... Yo muchas veces jugo aquí de 3 y devuelvo el peón. Y bueno, aquí el blanco muchas veces para evitar d5 primero hace c4 y luego acaba recuperando el peón. Y bueno, a veces llego a posiciones que pueden recordar más a un dragón acelerado si acabo jugando g6 y alfil g7 contra la estructura maroxi de la blanca. O mucha gente, la que sabe menos teoría, a veces no hace c4 y simplemente captura aquí. Y bueno, pues ya juego mi partida. Muchas veces jugando con g6, con caballo c6, con alfil g7, a veces buscando una ruptura en el centro. Bueno, da igual. No es un vídeo teórico, pero estoy entrando en una partida tranquila. Estoy evitando las complicaciones. No... Mi rival no está adquiriendo el tipo de ventaja de desarrollo y ventaja de actividad que busca cuando juega un gambito. Por ejemplo, cuando a e4 e5 me juegan d4 y yo capturo. También ahí diría que bueno, que capturar es bastante sano. Y me juegan c3 el gambito danés contra el gambito danés. Yo, por supuesto, puedo capturar en c3 y entrar en esas posiciones donde ha aceptado el peón. Yo no estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que muchas veces lo más sencillo, que nos evita estudiar mucha teoría y que nos evita entrar en las posiciones del rival, podría ser no aceptarlo. Y aquí hay jugadas muy interesantes como d5, por ejemplo. jugar aquí d5 es una línea muy interesante. Incluso dama e7 en alguna ocasión la he visto es una jugada muy interesante porque ataca aquí el peón, plantea la amenaza d5, también no comer directamente sino jugar d5 y es súper interesante. Quiero decir, si el blanco juega c por d4 obviamente voy a capturar n4 y tengo una posición bastante buena. Y si defiende con alfil d3 por decir algo ya tengo la ruptura en d5 y estoy amenazando aquí capturar. Es decir, estoy buscando alternativas que muchas veces nos ayudan a llegar a buenas posiciones. Cuando me juegan por ejemplo, yo soy blanca y me juegan el gambito Budapest c4, e5 y acepto y me juegan aquí una de las líneas más interesantes que evita problemas en lugar de estar aquí atacando es jugar e3. Ataco prácticamente obligo a jugar caballo aquí y ahora aquí hay una línea muy interesante que a mí me gusta mucho que es caballo h3 traer el caballo a f4 defendiendo ahí la casilla d5 y luego sacar las piezas normalmente alfil e2 en roque el caballito por c3 este alfil muchas veces b3 y alfil b2 y es un posicion súper sana donde el rival desde luego no está entrando en la partida complicada que quiere. Y ya por último, por ejemplo, para que veáis que esto se puede hacer incluso contra los gambitos más salvajes puede ser una buena estrategia el gambito halloween o sea, me sacrifican una pieza entera ¿sabéis lo que es el gambito halloween? caballo por e5 parece que enloquecen y juegan caballo por caballo por d4 y ahora si el juego aquí me juegan e5 bueno, pues alfil b4 en esta posición yo la he jugado en algunas partidas y es una línea muy tranquila peón por dama por y me voy a enrocar rápidamente he evitado todas las líneas tengo este caballo controlado me voy a enrocar voy a intentar poner ahí en problemas a ese rey y tengo una partida súper tranquilita y he evitado toda la acción que estaba buscando el blanco por ejemplo a mí me gusta esta línea por supuesto también se puede aceptar el caballo quedarte con el caballo y hasta la muerte pero sabemos que contra los gambitos siempre tenemos esta estrategia contra prácticamente todos los gambitos no todos hay excepciones seguro pero contra muchos de los gambitos podemos usar esta estrategia que normalmente es la que más molesta a los rivales que juegan esos gambitos y si te gustan los gambitos o no te gustan pues mira ese vídeo que te dejo ahí que bueno que te voy a decir que te va a gustar si te ha gustado este puede ser que te guste aquel y como siempre digo no olvides suscribirte si no lo has hecho nos vemos en el próximo vídeo un gran abrazo hasta entonces un saludo un saludo Gracias por ver el video.